You know what I mean. Estadio Azteca que hoy se posarán sobre estos jugadores que querrán dejarnos un lindo partido en el campo. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Quimpes, quienes hablan Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero, enfrenta a los Pumas de la UNAM. La verdad es que hacía rato que estaban siguiendo estos dos equipos y por fin los puedo ver. Si la juegan, todo en 90 minutos. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. José de Jesús Corona estará bajo palos. Pablo Aguilar trabajará junto a Julio César Domínguez en el fondo. Y van a atacar con un solo delantero. Vamos a meternos con el 11 de la visita. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El conjunto universitario, los Pumas, gran cantera. Curiosamente también se ubican en lo que se conoce como la cantera en el sur de la Ciudad de México. Pero gran cantera de futbolistas. Histórica escuela del fútbol mexicano. Sí, realmente aquellos que trabajan bien las inferiores después van a tener el beneficio de poder aprovecharlos en el primer equipo. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Va bien esa pelota! ¡Pero este avance no termina en nada! ¡Allá en la banda hay espacio para poder caminar! ¡Guarda la pelota pasada! ¡Acá termina la jugada! ¡Le sacan de encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Valiosísima intercepción de pelota! Le puede dar continuidad a este ataque, a este equipo. ¿Se mueven bien esos jugadores? ¡Gol! ¡Lagrada, te lo dice todo! ¡Están que bailan de la alegría! ¡Un gol espectacular! ¡Para abrir la pizorra en el Clásico! ¡Arriba los locales! Yo creo que el anquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. Las pelotas entran, pero bueno, vamos a darle menito también al jugador. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. ¡Mira Marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡Charlie Rodríguez! ¡Toca y toca y no se abre ese espacio! ¡Va el centro! ¡Es una tapada espectacular! ¡Es una tapada espectacular! ¡Se ve el tiro de esquina al área! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Mira ahí, quitando la pelota! ¡Posibilidad de la contra, ojo! ¡Le ha salido bien! ¡No se detiene el juego en campo enemigo! ¡Ahí sale el arquivo a buscar la pelota! ¡Ah! 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 ¡No se lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada! ¡Charlie Rodríguez! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Hay falta! ¡Pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones! ¡Esa pelota casi llega! ¡Mala recepción! ¡Vamos al lateral! ¡Dominguez! ¡Justo les ha quedado la pelota! ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Filtraron el balón! ¡Es bueno el balón! ¡Quiero seguir en juego! ¡Vaya manera de tocar ese zapatazo! ¡Se va el balón por el fondo! ¡Y atentos de esta pelota detenida! ¡Algo puede suceder! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Esto no le ha costado trabajo alguno! ¡Rafael Bacá! ¡Y ahí está! ¡Tiene la bocha otra vez! ¡Y de ahí le pega! ¡Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo! el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando que más este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles Charly Rodríguez fuerte entrado sáquenle la roja referí cuando las cosas vienen torcidas no hay nadie que las enterece si esta roja no lo va a hacer cuidado que nos pueden sorprender la tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor un cabezazo flojo y una atajada fácil sigue adelante buena conducción ahí llega el centro han logrado despejar el peligro Charly Rodríguez muy cómodos con la pelota demasiado cómodos con el resultado ahora disfrutan del juego Rafael Baca esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un balz ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol ahí quedó la pelota en la defensa pero cuánta ambición detrás de ese balón han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón valiosísima intercepción de pelota ha conseguido muy bien ese balón continúa con el esférico ahí va generando presión en el campo rival llega cortando bien y recupera Charly Rodríguez otra vez la bocha cambia de dueño esa pelota se va por el costado y lateral la pelota perdida sacará desde el fondo ¡No! ¡Bueno! ¡Mirá cómo regala la pelotita! Ahí cuenta con apoyo Juega la pelota de regreso Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene Cuidado que se quite un posible contraataque Muy buena la intención, pero ahí se fue, largo el balón Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Van y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo Se ve que han pasado una mueve, buena noche Este es córner para darles tranquilidad si lo clavan El técnico que muestra su experiencia Busca con piernas frescas Tratar de mantener la dinámica del equipo Y sobre todo el resultado Tiro de esquina justo al corazón del área Qué bien que mueve la bolcha Casi Señoras y señores Una mano evidente para que el árbitro señale la falta Pone fin al peligro Ideal para un centro Le pega con fuerza Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo Buen traslado de pilota Se terminó, se terminó el partido Cruz azul Se queda con el clásico Bueno, la verdad que le hemos tenido Un partido bastante parejito Y con muy poca ventaja Tiene mérito el ganador de haber marcado Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que su presión Gracias